¡Dó! ¡Dó, Pórico! ¡Dó, Pórico! Los chicos de la 20 de junio Los AOC, Barrio, Colón ¡Dó, Pórico! ¡Dó, Pórico! ¡Eh! Sale con los amigos todos los viernes Pero todo el día sale mal ¡Ay! Cuando está bailando con una mina Con cualquiera se lleva Y siempre que compro un trago Pero el Mufao seguro Se lo ha molteao Se vuelve caminando No tiene un mango y la goma Y le han pichao ¡Mufao! 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 ¡Todo te sale mal! ¡Che, Mufao! ¡Che, Mufao! ¡Mufao! 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 ¡Mate el 13 de todos lados! ¡Che, Mufao! ¡Che, Mufao! ¡Mufao! 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 ¡Todo te sale para atrás! ¡Che, Mufao! ¡Che, Mufao! ¡Mufao! 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 Río Tercero para el Chiri, para el Darío, para el Río, la Baja de Corsa. Saleto con los viernes, con los amigos, pero todo es animal. Cuando está bailando con una mina, con el rejo, con cualquiera se le va. Mupo, 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 Mupo. Todo te sale para atrás, Mupo, 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 Mupo. El martes 3 en todos lados, Mupo, Mupo. Los cargos, los vieras llanos, las promugas, los jugados, los chico de Moscone, barrio C, los ponderados, para la Fabiola, para el Tucho, para el Mejo, la banda de la Toneo, la banda de San Francisco, las batuchis, los chico de la Coba, la de Siete, los obreros, los chico de Cirquita, los guachos, las gatitas, ¡oh, mira! Mufao, 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 todo te sale mal, los traidores, mufao, 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 partentece en todos lados, mufao, 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 cabenague, mufao, mufao, todo te sale para atrás, cabenague, mufao, 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 Chico, los malacuderos, que ganes, la de Siete deMLR, profeo, las bebo del lefto, los guachos, de Villainoflores.